Cambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Soy Mara La Regina, tengo 45 años, mamá de Lucas, Marcos y Santiago, casada con Gustavo, docente, profesora de matemática, trabajo en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 y en el Instituto San José Nivel Superior. Mara, buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días para todos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Muchas gracias por atendernos, por prestarte este juego. Gracias a ustedes. ¿Te gustó la idea? Lo pensé, lo pensé porque me da mucha vergüenza de hablar, pero bueno. Justamente, mirá, por ahí iba, dijiste qué hago, qué no hago, me da vergüenza. ¿Y cómo es ese proceso? Decís, no, porque no sé lo que me van a... No sé, ¿cómo es? ¿Cómo es? No, qué sé yo, no soy mucho de hablar por ahí, por ahí no estoy acostumbrada, a que te llamen así, a juego, o a entrevistas así, entonces bueno, a uno le da vergüenza. Pero bueno, dije, lo voy a hacer. ¿Conocías el espacio? Me arriesgo, ¿eh? ¿Conocías el espacio? Lo había visto en esos días que vos me llamaste, había visto que Carmen estaba también para entrevistarse, que es la tía de Gustavo, Carmen Álvarez. Bueno, la escuchamos a esa con Gustavo. Bien. Pero fue, digamos, la única. Después sí, digamos, lo veía en el Face cuando la presentábamos el otro día. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo estás con esta pandemia, con esta situación que estamos viviendo? Y con esta pandemia estamos, no estamos viviendo, ¿sí? Especialmente yo veo a los chicos mal, ¿no? Porque el no ir al colegio, el no estar con sus amigos, el no poder hacer deporte. Yo lo veo con mis hijos, ¿sí? Que por ahí eran súper deportistas y no pueden hacer demasiado. Bueno, gracias a Dios ahora se ha abierto algo, sí, pero el año pasado yo ver a mis hijos acostados o en un sillón tirados todo el día me daba mucha tristeza. Eso está indicando de alguna manera que estás esperando ansiosamente y sos partidaria de la presencialidad. Sí, por supuesto. Yo también soy profesora, como dije ahí en la presentación. Bueno, soy secretaria también en la Escuela Técnica. Yo, digamos, a la escuela voy o trabajo desde mi casa, pero como profesora veo que a los chicos, digamos, les cuesta muchísimo en las clases virtuales y veo a mis hijos, ¿no? Están mañana y tarde con clases virtuales, ¿sí? Y no es lo mismo aprender en la presencialidad que en una computadora o en un teléfono, que por ahí es mucho más chiquito y no se ve bien lo que, por ejemplo, que si una procesora comparte, comparte una pantalla, comparte un mapa y no se ve. Y no se aprende de la misma manera. Los chicos en el salón interactúan y aprenden muchos más. Claro, y además podés manejar el grupo de alguna manera también. Es decir, podés manejar el grupo en el sentido de que podés prestar atención a quién le cuesta más, a quién necesita un apoyo especial. No, porque, por ejemplo, ahora, digamos, uno le da su mail, su WhatsApp a todos los alumnos que tiene. Su número de teléfono está en todos los alumnos. Sí, que después te llaman a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, porque por ahí tienen un solo teléfono en su casa y su papá trabajó hasta las 8 de la noche y recién después de esa hora pueden llamarte, pueden mandarte mensajes, pueden preguntarte. Sí, se entiende. Es así, entonces como que no hay horario en esta situación. Mara, todo ese razonamiento está muy bien. Ahora, viste que hay como un debate, entonces, no, pero los contagios, el tema de los contagios es clave. Entonces, ¿cómo se maneja esa ecuación? ¿Cuál es el argumento que contrarresta a quien dice, no, no, porque las escuelas tienen que estar cerradas porque los contagios se producen en las escuelas o porque no están dadas las condiciones? ¿Qué creés vos? No, en las escuelas se cuida mucho a todos, a tanto los chicos como al personal. Tienes los protocolos, se usa el barbijo, el alcohol está en todos los salones, se limpian los bancos cuando salen los chicos, está el distanciamiento. Además, el tema de las burbujas, que hay menos chicos porque siempre, digamos, está a la mitad del curso. Los chicos por ahí van una semana sí, una semana no, o un grupo a la mañana, un grupo a la tarde. Entonces, se reduce la cantidad de chicos, hay mucho más distancia, siguen en el salón entre ellos. Se portan re bien, digamos, en el momento que tuvimos presencialidad, vimos que los chicos tenían ganas de ir a la escuela, se comportaban re bien. Pudieron comprobar eso, digamos. Ustedes pueden comprobar que los chicos quieren ir a la escuela, además. Sí, sí, sí. Más allá de los tuyos, de tus hijos. Yo sí, en mis alumnos y en mis hijos, que ellos piden, por favor, de ir al colegio, porque no es lo mismo. No es lo mismo, porque por ahí sentís que molestás, por ahí el profesor al llamarlo, al preguntarle. Es muy distinto llamarlo a la tarde, a la noche, que estar en tu horario de clase y preguntarle. Claro. Es todo, todo distinto. Y cómo... Y bueno, ojalá que pronto podamos volver. Sí, ojalá. No sé si la semana que viene se vuelve o no se vuelve, pero bueno, Dios quiera que se pueda volver. Ojalá, ¿no? Pronto. Prontísimo. Bueno, ¿y cómo ha sido la cuarentena para vos? Ya más o menos has dejado el concepto en general. Pero ¿alguna particularidad de este año y medio? Que parece mentira, pero hace un año y medio que estamos girando en torno de esto. No, y como te dije, uno grande lo pasa, ¿sí? Pero gracias a Dios vivimos acá en Mabarro y como que es distinto. Yo la veía el año pasado, por ejemplo, a mi hermana que vivía en Buenos Aires. Y es como que no la podías ver, no podías ir. Era todo por teléfono, por videollamada. Y el tema familiar, digamos, es triste, ¿no? Pero acá en Navarro, gracias a Dios, estamos más cerca. Y yo visité siempre a mis padres, a mis hermanos. Digamos, no los dejé de ver, la verdad. Siempre con el cuidado correspondiente, pero no los dejé de ver. Bueno, gracias a Dios este año, digamos, mi hermana decidió venir a vivir a Navarro. Y bueno, entonces estamos todos juntos ahora. Claro, porque se ha dado mucho esa situación de que el trabajo remoto, o los costos. O sea, hay unas cuantas variables, pero es como que hay más chances de venir a vivir a Navarro. Sí, sí, sí. Además que, por ejemplo, mi hermana y mi cuñado son gastronómicos. Entonces, el año pasado le tocó no trabajar casi todo el año. Entonces, bueno, eso también fue negativo para ellos. Para todos, porque nos ayudábamos por ahí desde acá, pero, no sé yo, no sé. Nunca pensé, siempre me pongo, cuando me pongo a pensar, empiezo, digo, ¿por qué nos tocó a nosotros esto, no? ¿Por qué le tocó a mis hijos esto? Digo yo siempre. Que uno por ahí espera que, qué sé yo, que vayan a la escuela, que aprendan, que estén con sus amigos. Que hagan deporte, que a mí me encanta verlos como juegan a todos los deportes, porque son súper deportistas y eso lo extraño muchísimo. Fíjate que la preocupación es el futuro de mis hijos, digamos. Sí. Aunque nosotros, aunque nosotros en mi casa, bueno, yo particularmente los ayudo un montón. Por ahí soy docente y profe en lo que yo puedo, siempre les explico, digamos, estoy con ellas todo el día. Pero también hay que pensar que hay mamás o papás que no pueden explicarles, no pueden ayudarle a los chicos y eso es triste. Claro. ¿Me hablas de tus hijos? Bueno, yo tengo tres varones, como dije en la presentación. Lucas tiene 16 años, va a la escuela técnica, quinto año. A él le encantan los deportes, hace todos los deportes, me parece, no le quedó ni uno por practicar. Bueno, en este momento que se puede jugar al pádel, por ejemplo, se dedica al pádel azul, juega al tenis, ¿sí? Marcos, el segundo, tiene 13 años, va segundo año de la escuela técnica. Pobrecito él, empezó el año pasado secundaria y es como que no empezó, porque justo empezó la pandemia. Y él también, él me dice que extraña un montón el fútbol, quiere jugar al fútbol. Y bueno, en este momento es como que juega al tenis, con algunos amigos, anda en bicicleta todo el día, pero extraña mucho, mucho el hacer deporte. Es más chiquito, Santiago, tiene 10 años, y por ahí él es el que más está en casa, ¿sí? Porque es más chiquito, no sale solo. Entonces por ahí el que está, no sé, no sé si sufriendo más, pero el que la está padeciendo más a la pandemia, me parece, porque tiene que estar conmigo, con sus hermanos cuando está en casa, ¿sí? Porque es el que menos sale. Hacés muy, haces mucho hincapié en esa veta deportiva, ¿no? Lo cual indica que hay como una pasión que se va manifestando cada vez más. Sí, sí. Yo, digamos, al ser mamá de tres varones, como que me tuve que acostumbrar a todo esto, ¿sí? Pero yo lo, digamos, hago esa importancia porque lo veo en mis hijos, que a ellos constantemente les encanta hacer deporte. Y me gusta, está bueno que los chicos hagan deporte, ¿sí? Es sano, es salud. Sí, por otro lado vos estás... No sé, ellos mismos lo manifiestan, ellos mismos están siempre, siempre hablando de ello o haciéndolo. En el año, ponen, en el 2019, que fue el último año que, bueno, no estaba la pandemia, vos lo veías de un lado a otro, siempre siendo a fútbol, siendo a tenis, siendo un lugar a otro y nunca parábamos. Por otro lado, está bueno que estimules esa aptitud y actitud que tienen, ¿no? No, no, porque es saludable el deporte, digamos, no es que andan en la calle, sino, pero... Aunque, digamos, les gustan los deportes, hacen todo el día deporte, pero también andan muy bien en el colegio y eso es importante. Claro, es un... Que los apoye, digamos, en lo que les gusta hacer, porque también, digamos, son responsables en el colegio y, bueno, son muy buenos. Bueno, qué lindo, qué lindo es escucharte, ¿no? Te faltó decir, no es porque sean mis hijos, pero verdaderamente... No, 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 porque también ellos son muy amigos de todos, el más grande tiene un montón de amigos, es red social, y, no, me encanta que todos los chicos hagan deporte. ¿Y tu profesión, tu actividad? Veo que estás en la técnica, en superior, eso es lo que comentas en tu presentación. Sí, yo soy... Bueno, yo soy docente, soy maestra de la escuela primaria, también estudié, además soy profesora de matemática. Me dedico a la profesora de matemática en la escuela primaria, no trabajo, ¿sí? Trabajo en la escuela técnica, como dije, doy clase de matemática en tercer año, y después trabajo en el magisterio, en el Instituto San José, en nivel superior. Doy clases, sí, en dos cursos ahí del magisterio. Siempre me gustó el tema de enseñar, el tema de la escuela, bueno, y especial de la matemática, ¿no? Así como hablamos a lo mejor del deporte para algunos de tus hijos, para vos la docencia es como algo muy fuerte que traes con vos misma, tu vocación, para decirlo con nombre propio. Me gusta, me gusta mucho. Bueno, mi mamá es maestra jubilada, siempre, digamos, la vimos como maestra, todos nosotros. Tenés esa imagen materna, tenés... Fue también, maestra de matemática, era en la escuela uno, cuando daba en áreas. Cuando daba en áreas, claro. Así que, bueno, a mí me encanta dar clase, y además soy secretaria en la escuela técnica, ¿sí? Desde hace, yo cuando estaba dando clase de matemática, siempre veía, digamos, al secretario como que yo decía, algún día voy a ser secretaria, porque me encantaba ese cargo. Y bueno, en el 2006, vi la primera prueba de selección, porque uno tiene que dar una prueba de selección para estar en un cargo jerárquico. Y en el 2006, fui secretaria de la secundaria básica 2, que hoy es la secundaria 3 actualmente. Estuve 8 años, y después me fui pasando. Sabía que en la escuela agraria se jubilaba el secretario, entonces rendí nuevamente la prueba de selección para ser secretaria de la escuela agraria, y me pasé. Me pasé a la escuela agraria porque yo tengo todos mis módulos titulares ahí, trabajaba ahí, entonces como para concentrar el trabajo. Y luego, en el 2019, en la escuela técnica también estaba vacante el cargo de secretaria. Y bueno, o sea, mis hijos iban a esa escuela, me queda a media cuadra de mi casa. Claro, yo. Entonces, bueno, rendí nuevamente la prueba de selección para secretario, y bueno, me estoy trabajando acá en la escuela técnica. ¿Qué sé yo? Más cerquita de casa, ¿sí? La técnica de afuera se ve siempre como una gran familia, como que tiene la escuela en sí misma una magia especial. Sí, sí, la verdad que nunca había trabajado en la escuela técnica, ¿sí? Hace muchos años había trabajado, pero muy poquito. Pero desde el 2019, bueno, ahora estoy trabajando, en junio comencé. Pero bueno, yo les digo siempre que como que desde que empecé en 2019 nunca pude completar casi un año completo. Justamente estaba... Porque desde el 2019 empecé a mitad de año. Justamente estaba pensando que tenés más tiempo de secretaria en pandemia que sin pandemia. Por eso, como que les decía, todavía no completé un año, digamos, trabajando a full. En el 2019 medio año, en el 2020 como que no fuimos casi. Y ahora en el 2021 vamos y no vamos, y es como que tampoco puedo lograr completar el año en la escuela técnica. Pero bueno, bien, se trabaja muy bien en esta escuela. Bien, francamente, te escucho el tono y veo que estás como muy con los pies en la tierra. Me refiero a que por ahí el mensaje es un tanto pesimista por la situación, por la realidad, o un tanto optimista por lo mismo, pero son como caminos diferentes. Te noto a vos, muy respetuosamente lo digo, como muy con los pies en la tierra y viendo lo positivo, lo negativo, sufriendo en su medida, pero también disfrutando de otras cosas. Y es un buen punto ese. Sí, sí. ¿Lo ves así? ¿Lo sentís de ese modo? La verdad que uno se pone mal con esto, sí, y no sé si pesimista, pero... Sí, es un mejor pesimista. Pienso en que va a salir todo bien, sí, uno también piensa en la salud y en todo lo que está pasando ahora, pero bueno, a veces se entristece, estás viviendo esto, ¿no? Sí, sí. Mara, ¿y la has pasado psicológicamente o desde el alma, digamos, peor en la primera ola o ahora? No, por ahí el año pasado fue peor. Sí, el año pasado. Porque estábamos todos totalmente encerrados, ¿no? Sí, sí, estar encerrados es terrible. Pasé también porque Gustavo tuvo COVID, el estar encerrado no es lo mejor. Parece, no, no. Parece que estás encerrado en una cárcel que mirás desde adentro de tu casa, no lo podés creer. Es lo que te pasa, ¿no? Sí, sí, difícil. Esos 14 días que estás encerrado es terrible. Pero sí, el año pasado fue peor que este año. Bueno, eso quiere decir que al menos cada caso es un caso particular, una familia particular, una cabeza particular, y cada uno de nosotros reacciona de un modo también particular. Pero está bueno que lo puedas sentir de ese modo y ratifico. Tal vez la palabra pesimista no fue feliz, pero lo que quiero señalar es que vos estás como bien plantada y viendo las dos manos, la derecha y la izquierda, está con lo positivo y lo negativo de cada cosa, y esto está bueno. Hay unos mensajitos que vamos a compartir ahora, si vos nos permitís, si te parece bien. Sí, sí. Llega un mensajito. Buenos días, Mara. Llega un mensajito y dice desde temprano, prendida como siempre en la radio, besos, hija, Mirta. Ah, mi mamá. El primero que llegó es... Están con la radio muy temprano. Sí, a mí me encanta cuando me los cruzo a tus padres porque siempre tienen algún comentario para decirme lo que pasó ese día. Así que están súper atentos a lo que va pasando. Hay otro mensaje y dice, buenos días, un gran saludo para Mara. Fue compañera de trabajo en mis comienzos de paso por las escuelas. Muy buena persona. Aprendí mucho. Ella era secretaria de la Escuela de Educación Secundaria 3. Un beso, Mariela Migioti. Ay, Mariela, sí. Ella trabajaba en la secundaria 2 conmigo. Un saludo. Nos escribe María del Carmen Álvarez y dice, un saludo para Mara. Hermosa la nota, la quiero mucho. Ay, Carmen. Sí, la tía de Gustavo la... Sí, sí. Otro mensajito dice, Alfredo, buenos días. Mara tiene a un gran jugador de tenis en su casa. Santiago, que es alumno mío y es un fenómeno. ¡Epa! Es bueno de verdad, Gonzalo. Gonzalo Cevani. El profe de tenis de Santiago. Mirá cómo se confirma todo lo que vos decís. Por algo, por alguna razón, vos estás tan inclinada a apoyar verdaderamente... No, pero yo los apoyo deportivamente para que jueguen y se divierten y hagan lo que ellos les gustan. Bueno, pero si es bueno de verdad, bueno, es mucho mejor. Yo no sé a quién salieron, Alfredo, la verdad, porque los tres juegan muy bien, digamos, a distintos deportes. Ah, los tres juegan, ah, los tres juegan, ah, los tres juegan, ah, los tres juegan bien y a distintos deportes. Bueno. No sé a quién salieron, la verdad que yo no soy muy deportista, Gustavo, no lo veo muy deportista, así que no sé. Bueno, a veces... A veces pasa, a veces pasa. Hay otro mensajito, dicen, saludo a Mara, una gran familia y con unos hijos re deportistas, unos cracks. Y Lucas, un personaje espectacular, amigo de todos. Mirá qué lindo. ¿Viste? Pablo Kigan, perdón, Pablo Kigan. Ah, Pablo, un saludo, sí, sí. Son amigos con el hijo de Pablo, Lucas. Mara, ¿de qué te hubiera gustado hablar o de qué te gustaría hablar que no te haya preguntado? No, me imaginé que me iba a preguntar de la pandemia porque es el tema, digamos... El tema del momento. El tema del momento, sí. Pero no, no, algunos, digamos, me habían dicho por ahí que no sé, que hablaban de la familia, de tu vida, de tu infancia, pero está bueno que hablemos de esto, de la pandemia, del momento, porque por ahí es el tema, sí. En realidad no hay una agenda, ¿viste? Es lo que sale. Pero tirame unas líneas de tu infancia, dale. No, no, yo, porque me habían dicho, digamos, Juan y mi hermano me había escuchado varios y me contaba, digamos, ayer, por ahí, dice, lo que te puede preguntar, le hablábamos ayer con él. Bueno, a mí me divierte mucho porque nosotros no... Mi infancia, yo soy la segunda de cuatro hermanos, sí, Augusto, yo, después Guadalupe y Juani. Sí, bueno, mi infancia fue en el Boulevard García que le decíamos nosotros. Claro. Y una infancia feliz, como tienen que tener todos los chicos, sí, siempre jugando con todos los amigos del barrio, sí, que, bueno, estaban las dos, digamos, Valeria, Victoria y Robert, después Mariela y Mateo en frente de casa. Claro. Sí, muchos chicos. No, la infancia feliz, sí, no puedo decir nada. Bueno. Hay otro saludito aquí, me parece que más de uno en YouTube. Sí, dice, saludo Samara, una gran compañera en agro y en la vida. Tuve la oportunidad de conocerla junto a la gestión de Alimenta y gracias a Dios las crucé a ambas en esta hermosa profesión que es la docencia Solange Gutiérrez. Seguramente sigue el mensaje, pero acá no lo puedo ver. Ay, Solange. A ellas les voy a mandar un saludo. Ellas, digamos, tenemos un grupo de amigas que se llama La Tribu. La Tribu. ¿Por qué? ¿Por qué La Tribu? Y ayer me dijeron, mandanos saludos. Entonces, un saludo enorme a La Tribu. Un saludo a La Tribu. ¿Por qué La Tribu? Contanos. No, nos juntábamos todas siempre. Somos, digamos, éramos todas docentes de la escuela agraria y, bueno, nos hicimos muy amigos. Y siempre nos juntábamos y siempre decíamos, bueno, La Tribu se va a juntar y, bueno, quedó ese nombre. Y, bueno, ahora que nombraste a Eli, a ella la perdimos el año pasado en pandemia y fue tristísimo. Así que, bueno, me hiciste acordar y se me caen las lágrimas ya. Entonces, un beso al cielo para Eli y un beso para La Tribu. Qué lindo cuando quien se va no muere porque queda en la memoria de los demás, ¿no? No, no. Ella está siempre, siempre con nosotros. Bueno, como dijo Solange, éramos compañeras de la escuela agraria. Ella era vice y yo era secretaria. Bueno, y todas las chicas eran o preceptoras o orientadoras. Y, ¿no? Hicimos, digamos, hicimos un grupo de amigas que hasta hoy nos reunimos. Digamos, bueno, ahora con la pandemia... Más difícil, bueno. Mucho menos, pero, bueno, pero el año pasado, bueno, nos unió más el hecho de haber perdido a Eli. Pero, bueno, siempre va a estar en nuestros corazones. Siempre. Hay otro mensajito y dice, un saludo para Mara. La quiero muchísimo, papá. ¡Opa! Ah, ya. Faltaba él, que no había llamado. Viste, el primero de tu madre y el último de tu padre. Qué maravilla. Hay otro mensajito y dice, un beso para Mara, una persona hermosa. Las pocas veces que nos vemos, charlamos muchísimo. Un beso, Cristina Tierno. Ah, Cristina. Bueno, Mara, hacerme una pregunta vos a mí, por favor, ahora. ¡Uy, qué luchísimo! Bueno, pero también la habrás pensado. Una pregunta vos. Y, bueno, te pregunto, ¿quién es Alfredo Martínez? La mejor persona que puede. Cortita las palabras, es como yo, viste, pocas palabras. Sí, es lo que me salió. Mara, necesitamos... Ayer, yo te quería contar, me había olvidado. Los otros días, cuando me llamaste, me puse, bueno, me recordé, vos estabas en la emisora San Gabriel hace muchos, muchos años. Sí, claro, claro. Yo tengo, yo guardaba siempre dos carnecitos que me habías dado. Ah. Me había ganado, bueno, en la escuela primaria iba yo a la escuela uno. ¿El carnet del club de NBR? Habíamos ganado un concurso, y no me acordaba de qué concurso era, yo me recuerdo esto. Y acá encontré los carnecitos como que me dabas, otorga a Mara de Regina, dice, el carnet de Club de Amigos. Ay, qué lindo. Hablamos de, de, que, 25 años por lo menos. Si nos mandas fotos después del carnet. Si nos mandas una fotito. Ahora después te mando una foto. Bueno. Y no me acordaba de qué concurso era, y dice, por la destacada labor en el concurso, los mapas para mi colegio, o sea que me he ganado mapas para la escuela uno, no me acordaba de qué era. Ah, los mapas para mi colegio. Sí, tengo los dos carnecitos que, que me regalaron. Además me habían regalado, me acuerdo, unos adornitos para el arbolito de Navidad, que lo tuve por varios años. Ah, qué lindo, qué lindo recuerdo, muy lindo. Gracias por compartirlo. Mara, necesitamos un nombre que nos propongas a alguien para ocupar este espacio. Ay, qué difícil. Ahora lo tengo que decir. No, podés decirlo después. Ah, bueno, después te lo mando. Bueno, te agradecemos mucho. Muchos me habían dicho de que no, no, no me vas a nombrar, no me vas a nombrar, no me vas a nombrar. Antes, ya arrancas. Antes, ah, mañana está cerrado y no me vas a nombrar, ¿eh? No me vas a nombrar. Sí, dice que te llaman, dicen, no me vas a nombrar. Claro, a mí me aparece ahora, este, escuchándote, me aparece como el entrevistado desde el día siguiente queda movilizado todo el día anterior, ¿no? Y se pregunta y le preguntan y le llaman y le dicen, este, para nosotros es algo que pasa totalmente desapercibido, pero evidentemente es un, el día antes es como un día raro, diferente. Sí, sí. Ayer me mandaban mensajes porque, bueno, aparecían las fotos en el Facebook y me preguntaban. Y bueno, y además, como te digo, te llamaban a decirme, no me vas a nombrar, no me vas a nombrar. Y por otro lado, nos encanta decir y sostener, ¿no? Más de 300 vecinos han pasado por este espacio, de los más diversos, de todos los ámbitos, de todas las edades, y eso es maravilloso porque es como la voz del pueblo, no lo digo desde el punto de vista político, la voz del pueblo, del hombre y la mujer común, de la gente que en la cotidianeidad es la realidad. Así que te agradecemos muchísimo, la pasaste bien, estuviste cómoda. Sí, la verdad que sí. Entonces, eso decís celosa quienes te dicen, no me vas a nombrar. Claro. Ahora voy a pensar, sí, sí. Bueno. Sí, uno se pone nervioso cuando te llaman porque no sabés que te van a preguntar, pero bueno, no la pasé muy bien. Bueno, bueno, gracias. Gracias otra vez, un abrazo a tus padres, a toda tu familia muy querida, entrañablemente, de toda la vida. Juanchi y la Regina es parte de mi infancia, digamos, de los recuerdos de mi infancia. Y claro, viste, digo Juanchi porque he tenido más contacto que con Mirta. Pero viste, hay gente con la que uno se ha tratado toda la vida, tu abuela negra. Uy, la negra. Un personaje que... En mi infancia, ves, esto me... Pero bueno... En mi infancia, la negra fue lo más... Tu abuela negra es parte de la vida de gente como yo que se crió en este pueblo, entonces, viste, hay como una cosa muy especial. Te agradezco mucho, muchísimo. También recuerdo, ¿sabés qué recuerdo también? Sí. El día que te casaste. Claro, porque vos estuviste en mi casamiento. Claro, estuve haciendo la locución, exactamente. Bueno, te mando un beso grande. Muchas gracias, Alfredo. Saludos a todos. Hasta pronto. Saludos a toda la familia y felicitaciones para tus hijos exitosos en el deporte. Gracias, ojalá que vuelva. Bueno, un abrazo para todos, ¿eh? También para tu esposo, claro. Chau, chau. Chau, Alfredo. Hasta luego. Mara, la regina, estuvo con nosotros. Bueno, lo lindo es que la gente se siente bien. No, no, dale, 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 que falta. Sí, te nombro, te voy a nombrar, te voy a nombrar. Sí, te voy a nombrar. Pero me quedó eso hoy, ¿eh? Esto del día anterior para el invitado, ¿viste? ¿Puedo decir? Sí. ¿Cómo te va, Mara? ¿Me escuchás? No, no, ya se fue. Ah, ¿ya se fue? Sí. Ah, yo no sé... Ayer me enteré cuáles eran los nombres de mis vecinos. Los papás de ellas. Los papás de ellas que están habitualmente sentados en la vereda, charlando y así empezamos a cruzarnos y han charlado conmigo. Nos conocemos, somos vecinos de allá hace casi dos años. Y ayer, Mirta, empezó como, ¿no? Se identificó de alguna manera. Gente amorosa, ¿verdad? Sí, así es, indudablemente. Bueno, creo que está todo dicho. Gracias. Muchas gracias. Nueve y cuatro minutos en la República Argentina. Estás en la radio.